Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo un unboxing que les debía que es el de The Woman King como ven aquí tenemos la película ya 4k 4k blu-ray su slipcover que como notan es solamente brilloso aquí tenemos la espina la otra espina aquí está su parte trasera ahí pueden checar los extras y los audios bueno aquí ya está fuera de su slipcover y bueno aquí checaremos los discos que este es el del blu-ray y este es el del 4k sigamos con sus menús bueno empezamos con el disco 4k bueno pues aquí ya tenemos el menú lo primero que checaremos serán los audios subtítulos y ahora los extras y bueno chequemos ahora el menú del blu-ray bueno aquí es el menú de este blu-ray aquí tienen los audios subtítulos y ahí tenemos los extras y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido bueno y y y y